Lo siento, Tommy. Estoy poniendo mi vida en orden. Ya le pedí perdón a una persona y ahora te llamo para decirte que no puedo seguir ilusionándote. Yo estoy... Alicia. Hablamos luego. ¿Qué quieres? ¿Hablar? Yo no. Me peleé con mi mamá hace unos días por algo que hizo. ¿Qué hizo? Ya te dije algo. ¿Algo como qué? Querer arreglar mi vida. ¿Y funcionó lo que hizo tu mamá? No sé. Dímelo tú. Yo discutí con mi papá. También hace un par de días. Qué raro. Fue por la novia de Cris. ¿Qué te hizo? Me molesta. Me hace quedar mal cada vez que puede. Pero por favor... No le pidas a Happy que te ayude a ayudarme. Prometido. Alicia. ¿Tú crees que podrías decirme qué te dijo mi mamá? ¿Qué crees que me dijo? No sé. Se me ocurren varias cosas. Bueno. Así fue. Me dijo varias cosas. Quiere... que volvamos. Que volvamos. Quiere vernos juntos. Y yo... Y tú... Tú ya no... Ya no me quieres. ¿No? Yo hemos discutido varias veces de esto ahí. Sí, pero... La esperanza es lo último que se pierde. ¿No? Y yo... Desde hace muchísimo tiempo... Lo único que quiero saber es... ¿Qué es lo que realmente sientes por mí? No sé por qué esperas otra respuesta. Porque sé... Que te mueres por dármela. ¿Por qué? Porque ya no te quedan excusas para alejarte de mí. Porque... Ya te demostré completamente... Que yo nunca dejé de quererte. Y que fuimos víctimas... De dos mujeres que estaban mal de la cabeza. Alessia Montalbán. Tú y yo ya sabemos lo que sentimos. Así que... Te voy a hacer... Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué... Estamos esperando tanto para volver a estar juntos? Yo te amo. Te amo. Te amo. Y a pesar de... De tus... Desplantes... De tu negación... De tus ajs... De tu ex agarrado... A pesar de... De todo... Yo sé... Que tú también me amas. No sé qué más decirte Eso era todo No sé qué más No sé qué más Debimos atrapar a esa niñita infame Nos hubiera explicado muchas cosas Me hubiera devuelto la tranquilidad a mi Diego ¿Dónde están mis almápsulas? ¿Hay alguien ahí? Esa le ha sido su enamorado Ojalá no me haya visto Parece que va en serio con su físico-culturista No, ese chico no parece un físico-culturista ¿Qué fue eso? Parece que es un búho ¿De día? Ven acá No puedas Estoy loca Si eso es Nuestra razón He perdido Completamente la razón Yo también Yo también estoy loco Estoy loco por ti Jimmy Por favor Destruiste Lo bonito que teníamos Me mentiste Innumerables veces Mientras más te conozco Más me decepcionas Y sin embargo No puedo alejarme de ti ¿Por qué quieres Alejarte de mí? Yo me levanto Todas las mañanas Lo único que quiero es Es ver tu carita Verte en la ventana Al otro lado de la calle Jimmy Perdón que te diga esto Pero esta relación No nos va a llevar A ningún lugar No, por favor, por favor Puedes Puedes dejar de pensar Con tu cabeza Empieza a pensar Con tu corazón Porque estás diciendo Otra cosa ¿Sí? Además Te recuerdo Señorita Montalbán Que Tú fuiste La que me besó primero Que ahora te quedas callada Bueno Y tú Bien fácil ¿No? Un poquito más de respeto Un sol más de dignidad Yo creo que eso es imposible Contigo soy como Como plastilina Jimmy Ya Besalo un beso No cometamos los mismos errores No Yo no cometí ningún error Porque yo Yo sé lo que quiero Te quiero a ti Solamente a ti Tú eres el amor De mi vida Alicia Es que Es que siempre haces lo mismo Me mientes Me engañas Me ilusionas Y yo ya no puedo más Sí Yo No voy a soportar Otra desilusión más No No, no Eso no No va a pasar Nunca va a pasar Porque Te juro Que no te voy a volver a desilusionar Nunca más ¿Sí? Te lo juro Mi papá se va a morir Cuando nos vea juntos Que se muera Vamos ¿A dónde? Sí Vamos Me Todo Un Un E Un Un Un